Compré todos los dulces chilenos No los compré en realidad, me los trajo señor Sam de Chile, un saludo muy grande Voy a probarlos todos y voy a ratearlos Cuál es el mejor Tengo que ver que no son todos los dulces chilenos, son chocolates Hay nomás chocolates chilenos Así que nada, voy a probar chocolates chilenos Voy a decir cuál es el mejor Primer chocolate chileno que voy a probar van a ser estos Este chocolate se llama Costa Yo estuve averiguando, Costa es como una marca Una marca, no es, o sea, como que No es, estos no son los únicos Costa que hay Sino que es como Costa, es como que tenga, no sé Bonafide de Argentina, como que tienen varios chocolates Bueno, estos Costa son como Estuvimos como una bolita de chocolate Veré que tan ricos son estos Costa No se me ocurre algo así en Argentina Obviamente sí que hay en Argentina algo parecido a esto Pero la verdad, no sé si hay algo conocido Así, entienden, o sea, no sé si hay No hay nada de una marca argentina que sea típico, que sea de esta manera No sé si esto es típico de Chile o no Se llama Vicio, bueno acá dice Costa, no dice Vicio Dice Costa, el packaging dice Costa Sé que no se nota mucho, pero dice Costa Vicio, se llaman, a ver, ahí va, entonces es como un Un Bonafide, igual lo sé, vicio Acá me parece Bonafide ¿Costa es Bonafide de Chile? ¿Pero qué parece Bonafide? Bueno, no hay que ver Bueno, no estoy seguro, pero pareciese ser Que la marca Costa en Argentina se llama Bonafide Estoy casi seguro que son lo mismo Estoy casi seguro, no estoy siempre seguro Pero siento que es lo mismo, pero con diferente nombre Creo que es así, ¿eh? Bueno, vamos a probar esto, vamos a probar los vicios Y a ver qué tan buenos son ¿Ah? Tengo que probar un pedacito Pero son como, no sé si es maní envuelto en chocolate O es almendra envuelto en chocolate Siento que es maní Están buenos, ¿eh? Están buenos y son viciosos Ha sido verdad, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? O sea, realmente, así de primeras El Costa este Puse que son los rolls, pero nada que ver Lo pondría en está bien Pero más que nada porque no probé otra cosa Y no sé si está épico o no O sea, respeto al resto Como me falta ver qué onda el resto Lo pondría como que en está bien porque me pareció rico Me pareció divertido Lo dejaría ahí Acá tengo morocha Se llaman estos Son de McKay Es increíble porque esto mezcla dos de mis dibujitos animados preferidos Mezcla la que hace los dibujos O se llama morocha Y mezcla el señor McKay De South Park Así que nada, un saludo a todos los chilenos Que le hacen referencia a mis dibujitos favoritos Un saludo a Chile, weán Diría que son como Galletitas baneadas en chocolate O sea, no las vi todavía Pero por el packaging Creo que es eso Debo creer que capaz perdí un poco la cadena de frío Porque los tengo hace bastante tiempo Estos chocolates y tal Entonces capaz perdí la cadena de frío Yo los veo un poco más blanquitos Pero igual voy a dar mi percepción de las cosas Según como lo veo La morocha parece una galleta envuelta en chocolate No sé que sea la galleta, la voy a probar Es como una doblea baneada en chocolate Pero no me gusta tanto el chocolate que lo envuelve No me gusta tanto ¿A qué me vas a acordar? Me vas a acordar de algo Me vas a acordar de esto, miren Me vas a acordar de esto A las donuts Pero me parece que son, o sea Un poco más feas O sea, no me copa tanto Me vas a acordar un poco a esto Pero son más blandas Y un poco más feas No me gusta tanto el sabor del chocolate De estas No me gusta tanto Yo la pondría en me No me parecen maletas No me parece en plan de que Son horribles y no las comería Sino que no las compraría O sea, si me dan para comer Y tengo hambre Las como Pero no sería lo primero que picaría Prefiero realmente Los costas Y me parecen mucho más ricos Personalmente ¿Qué hueá te pasa? ¿Qué hueá te pasa, Havana? Son galletas del pueblo Las baratas Ah, mal Tienen aire a las pituzas Parecen pituzas Es verdad, ¿eh? Pero bueno, no me gustan No me copan tanto O sea, literalmente siento que Estoy guardando la industria nacional de Chile O sea, siento como que Venga un chileno Y bardé la mano Tipo Esta la vida es la peor de todas Weán Esta la vida es la Abominable, hermano Y capaz en Argentina Como que si alguien lo dice en Argentina No pasa nada Pero cuando lo dice Alguien de otro país Lo querés asesinar ¿Verdad que sí? Pero por favor no me hagan nada O sea, trato de dar mi opinión sincera Y review de todos los productos que pruebo Bueno, ya fue Morocha Te mando un saludo muy grande Pero para mí En mi top Estás en me No me pareció De lo mejor de Chile Por lo que probé Los rolls Va, los rolls Los vicios me parecieron mucho mejores Bueno, amigos El siguiente dulce que tenemos Es el trencito Me llama mucha atención Que esto no existe en Argentina O yo por lo menos Nunca lo vi Porque es de Nestlé No sé si se llega a ver Es de Nestlé Y Nestlé está en Argentina De hecho, tengo videos probando Chocolates Nestlé Pero bueno, en Argentina La verdad nunca lo vi Y me parece que es algo Típico de Chile El packaging posta Como que me da vibras A que está rico El chocolate Tiene como una idea kinder Tiene pinta de que esto Va a estar rico Creo que es un Un dulce típico chileno Le tengo fe a esto, eh Le tengo fe Ah, es chocolate sin más No es relleno con nada Es chocolate sin más Si lo ven por acá Es chocolate Nada más Pero veremos que tan rico es el chocolate Amigo, es delicioso Es el mejor chocolate que probé en años Ahí queda No, me hace borrar a un chocolate Pero no sé cuál Igual está bueno, eh O sea, el top tier Va a quedar re conveniente Va a quedar muy conveniente Lo que voy a decir Porque recién me estuvieron criticando Por criticar a la morocha Y ahora van a decir Ah, van, ahora nos quieren chupar las bolas Para quedar bien O lo que sea Pero la raja Le juro que El trencito es Idéntico A mi chocolate favorito Sé que esto puede ser Tipo Dale, weón No somos No somos estúpidos La raja, weón Pero, pero, pero Le juro Amigo, el trencito es igual Al Milka El Milka es mi chocolate favorito De todos El Milka El Milka El chocolate Milka Y es igual, amigos Se los prometo que es un copypaste Un puto copypaste, boludo Es igual Es idéntico O sea, es igual a mi chocolate favorito Es un copypaste Yo lo pondría en está bien igual Pero porque no soy tan fanático del chocolate O sea, no me gusta comer chocolate solo Y voy a subir a los rolls en épico Bueno, esto si me copa O sea, me copa como que sea algo O sea, a mi lo que no me copa Es como el chocolate solo Tipo, el chocolate así No es como de mi agrado Pero si es el chocolate top tier Que, o sea, arde Todo el chocolate es el que más me gusta El trencito Calquiera, no El Milka Pero el trencito es igual Así que el trencito entra ahí A mi no me gusta tanto el chocolate A mi personalmente Entonces después se lo pongo en está bien Subo los rolls Porque me parece que Me gusta más O preferiría comerlo Una cuestión de textura Una cuestión de textura Y estómago Amigos Me dieron esto Que es el sapito El sapito existía en Argentina No sé a día de hoy Porque realmente no piso un kiosco Para comprarme las golosinas mucho Yo no soy muy fanático de las golosinas Quiero que lo sepan Ya vieron que el chocolate A ver, no me interesa tanto No soy tan fanático de las golosinas Me gustan mucho más las galletitas O los alfajores particularmente Pero de las golosinas De las volveces No soy tan fanático Así que no sé si está el sapito Hoy en día en Argentina o no Pero anteriormente estaba En Argentina había una publicidad Que decía Sapito Sapito No sé si se la conocen Pero era muy conocida Cuando yo era chico Y bueno, voy a probar esto A ver qué pedo Uy, este está derretido hasta los cojones Este perdió la cadena de frío Que vamos Le decía a ver Pero este perdió Toda la cadena de frío Que podía perder La perdió No sé qué es igual de sapito O sea, nunca me iba a probar el sapito O sea, a ver si tiene forma de sapito Como que sea Tiene como forma de sapito No le decía a ver Pero tiene como las patas ahí No se nota Pero tiene forma de sapito esto Nunca lo probé en la historia Parece como un mantecol Porque está relleno como De algo blanco No sé que sea eso Blanco Pero pareciese como un mantecol O algo por el estilo Voy a ver qué pedo Está muy blando igual Parece un turrón con chocolate Mira que está bien O sea, me pareció que el chocolate No es feo como el de Morocha Morocha realmente O sea, no me pareció rico El chocolate medio feo Pero no me pareció rico Algo que compararía para Uh, qué rico lo que estoy comiendo Este, sin embargo Me pareció El chocolate estaba bien Y la textura me pareció Más copada que la del trencito Porque, no sé Siendo que el trencito Es muy pesado De ser chocolate solo Este como tiene como un turrón O algo así Como que es más light Lo pondría en Está bien El sapito No me pareció lo mejor Pero lo pondría en está bien Pero claramente Me pareció mucho mejor Que estas galletitas Estas galletitas No me parecieron tan copadas Bueno, acá venimos con Los Tiffany Los Tiffany Buen nombre De serie norteamericana De los 2000 Tiffany Oye Tiffany Supongo que es lo mismo Que los Costa A mí me dijeron que los Costa Almendras, vanitas, vanitas, en chocolate Me pareció maní, vanitas, en chocolate Realmente No tengo idea Pero esto es maní, vanitas, en chocolate Supongo También, es lo mismo Voy a decir Que, de vuelta Vuelvo a decir No soy tan fanático Del maní O de esas almendras, vanitas, en chocolate O sea, no es algo que coma Pero me pareció Lo mejor de lo que probé Me pareció eso O sea No soy fanático de las golosinas Ya lo saben Ya lo repetí cinco veces Pero bueno Vamos a ver si este Aunque sea es mejor que el Costa O no es mejor que el Costa ¿Cuál prefiero? Y bueno, nada Veremos qué pedo Bueno, ahí los abrí No sé si se come de a uno Se come de a muchos Yo voy a comer uno Y a ver qué pedo Ah, esto es maní, vanitas, en chocolate No, el otro era de almendras 100%, ¿eh? Mmm, están buenos Estos me gustaron Estos están buenos Me pareció copado, ¿eh? Los Tiffany Copados El chocolate Oh, me están comiendo Oh, me están comiendo Estos, los Tiffany Me parecieron top tier Con los Costa Los banqueo bastante los Tiffany No tengo los Tiffany acá Si los Tiffany estuviesen En la tier list Épico Oh, oh Esto es épico Oh, oh No, no sé No los tengo en En la playlist En la cosa, no sé Que se me pasaron de largo No sé qué mierda Pero bueno Si los Tiffany estarían acá Estarían épicos Quiero aclarar por las dudas Bueno, quiero ir con los Chubis Quiero ver si se parecen A los Rocklets Que son los Chubis de Argentina Supongo Y si me gustan o no me gustan De hecho, creo que los Rocklets También son Arcor Y aquí estoy viendo que Los Chubis son de Arcor Chile Así que supongo que Es literalmente los Rocklets Pero con otro packaging Me sorprende encima Que el packaging sea blanco Porque acá en Argentina El packaging es negro Así que no sé Son los Rocklets, boludo Son los putísimos Rocklets Son los putísimos Rocklets Es lo mismo Es lo mismo Pero Chubis Creo que Rocklets en Chile Se dice Chubis Vamos a probarlo, amigos Son iguales No, esperá No, estos me parecen más malos Que los Rocklets, eh No sé si es porque Perdieron la cadena de frío O qué Pero a ti me parecen más malos Que los Rocklets Me parece como que tienen un sabor Más a caramelo que a chocolate A mí me parecen mejor los Rocklets, eh Me parecen mejor los Rocklets Sinceramente Beef a Chile Pero la puta madre No puedo opinar, boludo No puedo opinar Que todo es beef Que me guste o no me guste algo No estoy diciendo Chile Tienen la peor comida de la historia No se dediquen nunca más a hacer un dulce Porque fracasaron, hermano Estoy diciendo Me gustan más los Rocklets La puta que me parió Me gustan más los Rocklets No sé, capaz porque perdí la cadena de frío No lo sé Pero lo siento como más blanditos Lo siento como más Tienen sabor más a caramelo que chocolate Y es lo que no me gusta Pero, pero Prefío más los Rocklets La puta madre Pero bueno, no me coparon tanto Quiero aclarar igual A mí está al mismo nivel que el sapito Quiero acabar por las dudas De hecho, el trencito creo que es mucho mejor que... Lo que pasa es que el trencito me parece muy rico Pero no me gusta tanto el chocolate a mí O sea, no me gusta tanto el chocolate solo No soy tan fanático Pero el trencito me parece más rico O sea, como que es mucho mejor calidad Que estas dos cosas Personalmente Esperen, esperen Voy a rearmar la tier Voy a bajar A Morocha le voy a bajar a Maleta Y al Chuy le voy a poner en Me Morocha ya está Morocha no lo compraría No lo compraría No creo que haya ningún dulce Que yo pruebe Esto es una escuela Lo peor que pruebe Así que Morocha lo pondría en Maleta Y al Chuy lo pondría en Me Y lo dejaría así el resto Lo dejaré así el resto No, no Me estás matando con el signo de pregúnto Me estás matando Dale, boludo La puta madre ¿Por qué no me ganan una? El alfi El alfi Alfi le tengo fe Más que nada porque parece un alfajor Y a mí me gustan bastante los alfajores Ah, tampoco es que me gustan los alfajores Pero, o sea No me gustan todos los alfajores Pero los alfajores que me gustan Me gustan bastante Voy a probar qué onda Vienen tres alfi Según lo que toco acá Son tres alfajores Y voy a probar qué onda Uy, estos están un poco derretidos creo, eh Pero no pasa nada, no pasa nada Me la van Bueno, son alfajores sin más No sé si me hace acordar algo acá en Argentina Pero supongo que deben ser como los Jorjitos O algo así Los Jorjitos igual creo que son de otra índole Creo que son como otro formato No sé con qué compararlo acá en Argentina No sé Voy a probarlo y voy a ver qué pedo A ver, come Es un alfajor De hecho, es muy parecido al Jorjito En sabor Es muy parecido al Jorjito Yo lo pondría en... Está bien Creo que está muy bueno Es uno de los alfajores preferidos míos Me parece que está bien O sea, me da totalmente igual No creo que sea mi alfajor favorito de elección Realmente me gusta más el alfajor, no sé La Habana Me gusta, es mi alfajor favorito Me gusta más el Jorjito de mousse, por ejemplo Pero este es igual al Jorjito de chocolate Es un alfajor que me da totalmente igual Si yo tendría que ratear al Alfie Lo pondría en... Me El Alfie lo pondría en me No es un alfajor Me compraría Porque siento que hay alfajores mejores Personalmente Que yo probé que son mejores Bueno, este, el Chocman Lo toco Miren cómo está Miren esto No sé si es así normalmente O no Es un budín Así que yo estimo que es así O sea, no es que se me derritió ni nada O sea, es blandito Es suavecito como los alfajores de la casa del alfajor Veremos qué onda Son tan suavecitos Básicamente es un budín de chocolate el Chocman Yo no he visto nunca algo así en Argentina Un budín de chocolate que lo vendan así en plan golosina Lo he visto nunca Así que es algo nuevo para mí Yo fui con un Chocman a Argentina Y pensaron que venía del futuro Así que... A ver qué onda Le está destrozado el Chocman O sea, le estoy abriendo y está destrozado Lo pruebo ¡Ew! ¿No está bueno? ¡Ew! Este me gustó Este me gustó De hecho creo que es la mejor innovación que probé creo yo ¡Ew! Real, eh Real que el Chocman me gustó, eh Real Me sorprendió Pensé que no me iba a gustar ¡Ew! Le juro que pensé que no me iba a gustar Se los prometo El Chocman lo voy a poner en épico Me gustó En serio se los digo, eh ¡Vente Román! Amigo, se lo juro El Chocman lo pondría arriba de todo Me pareció... Sí, yo creo que es el más rico de todo O sea, el más rico O sea, no sé si el más rico Pero, o sea, me sorprendió Me sorprendió muy para bien, ¿entendés? Pensé que era tipo pan envuelto en chocolate Pero se prendió el leche adentro O sea, poste está... Lo banqué Amigos, tenemos ahora acá ¡Chocita! 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 No sé que sea esto Pero a mí así A las afueras Comparado con Argentina Me parece un chocolate en plan El shot que tiene maní Me hace acordar a eso Voy a poner negrita Siempre se llamó negrita Pero ahora le cambiaron el nombre Ah, bueno Tenemos a la negrita, a la choquita Como le quieran decir, amigos Lo tenemos acá en las manos Y de textura me hace acordar mucho al shot Porque siento que es chocolate con maní No estoy seguro si es eso Pero creo que es eso Veremos qué pedo Me parece que sí, eh Ah, no, nada que ver Boludo, se parece a una arrodesia Pero de mayor calidad Oh, está todo De verdad, tío Pero no pasa nada Lo voy a probar igual Se me hace como que es una arrodesia De Argentina Pero parece que tiene más calidad ¿O no? Como una tita Pero con mayor calidad Como que siento que tiene No sé, como más gorda Las galletitas El relleno Es mucho más abundante Eso era una tita O una arrodesia Pero de más calidad Realmente Pero no estoy seguro igual ¿Qué pedo? Es eso Es eso El shot, miren Bueno, acá estoy mentira Mala, amigos Totalmente sinceros No sé si estoy acostumbrado O qué Pero yo, personalmente Prefiero la arrodesia O la tita De Argentina Pero no es parte mala O sea, es simplemente Porque es algo que estoy acostumbrado O lo que sea Chúpala, weón Bananera, weón No, weón También quiero aclarar Igual que esto está Bastante derretido O sea, miren mis dedos Entonces, capaz eso también juega en contra Quiero aclarar A la choquita la pondría en Está bien O sea, realmente Para mí es La tita y la arrodesia de Chile Pero la tita y la arrodesia argentina Me gustan más De hecho, fueron Era la arrodesia y la tita Era lo típico Me compraba En el kiosco del colegio Todos los recreos, ¿vieron? Bueno, me compraba una arrodesia Y una tita Y era lo que más me gustaba Acá puedo O derrapar totalmente O que sea todo igual Así que nada Voy a probar el Super 8 Voy a ser totalmente sincero Con mi degustación Como lo soy En todos mis tops Le soy sincero Prefiero que no me guste, creo Prefiero que no me guste Por una cuestión de que Siento que Si me gusta Parece como que le estoy chupando Las bolas a Chile Y yo quiero parecer O sea, no parecer Pero no quiero que se interprete Que le estoy chupando las bolas Porque, ah, es el típico De Chile Y le estoy chupando las bolas Como hacen algunos españoles Saluda a España igual No tengo nada en contra de España Pero vieron que hay muchos Que ahora le contiene de España Que le chupan las bolas En los países de Sudamérica Para quedar bien No sé No es mi rollo, ¿sabes? Voy a ver qué pedo Si me gusta o no Pero creo que hay que Voy a ser 100% sincero No sé a qué me hace acordar No sé a qué me hace acordar Ah, es como un turrón Baneado en chocolate Esperen que está muy derretido Voy a sacar esta parte Es como una oblea Me hace acordar mucho a las ¿Cómo se llama? A las óperas Es como una ópera Baneada en chocolate Para los que son de Argentina No sé si existen las óperas En Chile Pero acá en Argentina Son óperas Y esto es como la ópera Pero baneada en chocolate Según lo que veo por acá Voy a probarlo Es literalmente Una oblea Baneada en chocolate O sea, una ópera Es una ópera de chocolate 100% Creo que no es la golesina Que más me gustó Yo lo pondría en está bien Me parece el mejor De los está bien Me parece el mejor Por lejos O sea, me parece mejor Que el zapito Creo que la liris iría así De los está bien Y para mí el mejor dulce chino Fue el chocman El chocman me pareció El mejor de todos Goti 100% el chocman Y después Los Costa Y los Tiffany Me parecieron también épicos Me parecieron Los dos semifinalistas Pero yo diría que así Queda la tier list No sé si los chinos Van a estar a favor O en contra De esta tier list Me lo pueden decir Pero bueno Ese es mi tier list Un saludo a los chinos Espero que les haya gustado La tier list Si alguno de otros De Argentina O otro país que no sea Chile Viaja a Chile Y prueba alguno de estos Por favor que me comente En los comentarios de YouTube Si realmente cree Que está de acuerdo Con mi tier list O no Así que nada Un saludo Respecto a Máximos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!